cómo defenderse de un ataque con cuchillo él va a ser el que me va a atacar por supuesto yo voy a ser el que se va a defender si el ataque con cuchillo el primer ataque sobre lo que ahora te voy a atacar si ataque yo bloqueo bloqueo paso por abajo y ya cruz ahí yo tengo cuando atacamos que si no no puedo para atacar ahora no 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 ataca con cuchillo ahí va el sello ahora sí para